Bienvenido a casa. Somos Cristo tu única esperanza. Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. Amén. Muy bien. La semana pasada, el fin de semana pasada, estuvimos con mi familia administrando en Arica, en una iglesia amiga, la comunidad cristiana de Arica, los pastores Guillermo Castillo. Y la verdad que pasamos un tiempo hermoso. Son personas que amamos y respetamos. Llevan años ahí sirviendo en la ciudad. Y una de las personas que me iba trasladando del lugar donde nos estábamos quedando hasta la iglesia, en una de las conversaciones me hace una pregunta. Y me dice, Pastor, ¿ustedes se mueven en lo profético? Y yo le digo, bueno, yo cuando me muevo, me muevo con mis piernas. Una broma que le hice. Y le dije, ¿sabe qué? Nosotros creemos en lo profético. Pero creemos que la profecía es una herramienta que Dios le ha dado a la iglesia para la edificación de la iglesia. No es nuestro enfoque principal como iglesia, pero sí creemos en los profetas y sí creemos en el ministerio profético. Entonces, cuando yo le estoy respondiendo eso, yo a mí mismo me respondí, me dije, ¿cuántas personas de la iglesia tendrán esa misma pregunta? ¿Cuántas personas de la iglesia no saben esta respuesta que estoy dando? Entonces, por eso creo que es súper importante y creo que es una de nuestras responsabilidades como pastores poner un fundamento en este tema. Estamos creyendo a la palabra del Señor en Segunda de Crónicas 2020, que dice que si creemos en el Señor vamos a estar seguros, ¿verdad? Vamos a estar cubiertos, pero si creemos en el profeta vamos a ser prosperados, ¿verdad? Y yo no sé tú, pero yo no solamente quiero seguridad, también quiero prosperidad. No solamente quiero que nada me pase, quiero que me vaya bien, ¿verdad? Algunas traducciones dicen van a tener éxito en todo si creemos al profeta y si creemos a la palabra profética. Y una de las primeras bases que quiero poner para hablar acerca de lo profético es que la Biblia es nuestra profeta mayor. La Biblia es lo más alto, dice que la más grande profecía, la profecía más segura viene de la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñarnos, toda la escritura es inspirada por Dios para enseñarnos. Pero también creemos en lo profético y creo que este año 2020 vamos a entrar en una nueva dimensión como iglesia. No solamente más gente va a venir. Lo que estoy creyendo y espero que lo crea conmigo es que usted que está sentado aquí va a subir a un nuevo nivel espiritual. Usted que está aquí va a comenzar a creer en lo que antes no creía, va a comenzar a ver lo que antes nos veía y te va a comenzar a pasar cosas que antes no te pasaban. Lo que nosotros declaramos con nuestra boca es lo que vamos a ver. Amén. Entonces quiero definir primero qué es la profecía segunda de Pedro. En el capítulo 1, versículo 29, la nueva versión internacional, lo dice de esta forma. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de quién? De Dios, impulsados por el Espíritu Santo. La profecía no es algo humano, la profecía es una inspiración de Dios. Y si lo podemos resumir o simplificar el concepto, la profecía es un mensaje de Dios a través de alguien para su pueblo. La profecía, quizás, yo siempre digo esto, pero cuando usted y yo cantamos con entendimiento y creyendo lo que estamos cantando, esa adoración es profética. Porque lo que estamos cantando, no solamente es un lenguaje, sino que por medio del Espíritu Santo, nuestra adoración se transforma en profética. Estamos declarando lo que ha de venir. Estamos declarando y amando las cosas que no son como si fuesen. Y otro fundamento que quiero poner es que no hay nada más profético que creer. No hay nada más profético que creer. Porque no importa cuántos dones espirituales, no importa cuál certero sea el profeta, no importa si te vienen a decir la vida entera. Si tú no crees, la profecía no tiene efecto. No hay nada más profético que creer y creer en la palabra del Señor. En el mismo capítulo, en el verso 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, lo que Primera de Perón nos está diciendo aquí, creemos en la palabra profética, pero si tú no tienes un don profético, no es para que te sientas menos, sino que la palabra profética más segura es la palabra del Señor. Entonces, lo que está diciendo, haces bien en mantenerte en ella como una antorcha encendida, haces bien en escudriñarla, haces bien en hablarla, porque te aseguro que las mayores revelaciones que Dios te va a dar, escúchame yo lo que te voy a decir, no van a ser a través de mis labios, no van a ser a través del pastor, no van a ser a través de algún profeta amigo tuyo, la mayor revelación que Dios te va a dar, la vas a leer de la Biblia. La vas a leer con tus propios ojos. ¿Por qué? Porque la Biblia declara, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y voy a hacer una pregunta y no quiero que me contesten y que levanten la mano, pero ¿cuántos de los que están aquí han escuchado la voz del Espíritu Santo? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí han escuchado la voz del diablo? Le aseguro que mucha más gente. ¿Sabe por qué? Porque se nos hace escuchar más, se nos hace más fácil escuchar al diablo que escuchar a Dios. Hay gente que ni conoce a Dios y escucha al diablo. ¿Cómo puede ser eso? O sea, para escuchar, mire lo que te voy a decir, para escuchar al diablo, necesitas tener más fe en el diablo que en Dios. Porque si Dios existe, obviamente hay un adversario que es el enemigo de nuestra alma. Pero si tienen la capacidad de escuchar una voz para lo malo, ¿cómo no vas a tener la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo no vas a tener la capacidad de oír la voz del Espíritu Santo? Quiero que me acompañe Apocalipsis 19.10. La Nueva Versión Internacional dice Me postré a sus pies para adorarlo. Estaba adorando a un ángel. Pero él me dijo, no, cuidado, diga conmigo, cuidado. Soy un siervo como tú y como tus hermanos, que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adóralo solo a Dios. El testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. La Reina Valera dice el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. ¿Qué quiero poner con esto? Y esta, como iglesia, es la base para nosotros creer en el ministerio profético. Lo más atractivo del don profético es el don. Lo más atractivo de una persona que tiene el don profético o que atrae a alguien o que es llamativo, ¿verdad? Es el don. Porque a quien no le gusta que alguien venga y te hable de parte de Dios. Si algo que he aprendido para desarrollar este don, me estoy adelantando un poquito los puntos, pero si algo que he aprendido para desarrollar este don es hacerlo. Si tú sientes en tu corazón una atracción enfocada en desarrollar un don profético, lo que tienes que hacer es hacerlo, es desarrollarlo. Y le voy a contar una infidencia. Mi primera profecía se la dije a alguien y me quedo mirando como ¿qué? Como que caché que no lo había chuntado mucho, como que no estaba muy conectado. Pero un pastor americano un día me dijo si tú vienes a donde alguien y le profetizas algo, ¿cuántos creen que nadie va a venir a profetizarte una maldición? ¿Verdad? Vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero si alguien te profetiza algo y no le hace sentido a esa persona, por lo menos lo bendijiste. ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo menos lo bendijiste. Entonces quiero animar a todos los que estamos aquí a creer en lo que Dios ha puesto en tu corazón. Lo que más impresiona o atrae del don profético es el don, pero lo que primero tenemos que fijarnos cuando alguien viene y nos da una palabra es en su testimonio. El testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira a adorar, que inspira a profetizar. No puedo recibir una palabra de alguien aunque sea muy linda, pero si esa persona tiene un mal testimonio tengo que retener lo bueno y desechar lo malo. Y somos claros en esto. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí sentados venimos de distintos contextos de iglesia. Todos los que estamos aquí hemos crecido no todos en esta iglesia. Algunos crecieron aquí, otros conocieron a Cristo en este lugar pero muchos de ustedes también vinieron desde otras congregaciones. Por eso esta mañana, esta tarde quiero poner un fundamento que nos alinee al pensamiento que Dios le ha dado a nuestros pastores y nos ha dado a nosotros como pastores. Cuando alguien venga y te diga algo de parte del Señor tenga mucho cuidado si alguien viene y le dice así dice el Señor porque para hablar de parte de Dios hay que tener cuidado. Es otra cosa diferente si tú vienes y le dices sabes que tengo un sentir del Espíritu. Tengo algo ¿te hace sentido lo que te estoy diciendo? Mire, siga este consejo porque si lo sigues se va a evitar muchos problemas. En Deuteronomio y no quiero meterme en eso pero dice que cuando la profecía no se cumplían en el antiguo pacto ¿cuánto le dan gracias a Dios que estamos viviendo en el nuevo pacto? La sangre de Jesús pagó el precio por todos nosotros. Pero en el antiguo pacto cuando la profecía no se cumplía ¿sabes lo que hacían con los profetas? Los mataban porque no había nada más grave que decir que hablas de parte de Dios y la verdad es que Dios no te está hablando. No confundan una palabra de Dios con un buen deseo de tu corazón. No confundas el declarar una palabra de Dios sobre alguien con el cariño que le tienes a una persona. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira a profetizar. Necesito ver y necesitamos revisar el testimonio cuando viene y alguien te da una palabra delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el don es un regalo pero el testimonio se construye con carácter y santidad. Cuando alguien venga a darte una palabra examínalo reten lo bueno y lo malo deséchalo. Considera su testimonio. Escúcheme bien hay una línea muy delgada entre la fe en el profeta y la idolatría al hombre de Dios. Esta persona vino vio el ángel vio la gracia de Dios yo no sé si vio un resplandor yo no sé pero algo diferente vio que pensó que era Dios. Se postró a sus pies y lo comenzó a adorar y el ángel lo detiene y dice hey cuidado yo soy un hermano como tú y como yo soy un siervo de Dios como tú y como yo adora al único Dios verdadero solamente podemos adorar a un solo Dios es diferente tener honra y tener afecto por el hombre de Dios a idolatrar al hombre de Dios y quiero ser muy claro en esto creer en Dios y creer en el profeta no dice creer en el profeta y creer en Dios el orden en la Biblia es muy importante Dios es un Dios de orden lo primero es creer en Dios y luego creer en el profeta escúcheme bien no puedes creer más en el hombre que en Dios no puedes creer más en el profeta que en Dios es que esta persona me dio una palabra y que nuestros espíritus quedaron conectados y gloria a Dios fue un instrumento que Dios ocupó en una temporada de tu vida para bendecirte para impulsarte si esa palabra te exhortó te consoló y te edificó es una palabra que viene del Señor pero por sobre todo revisa que la palabra se cumpla como se conoce el profeta porque la palabra que dice se cumple no importa cuánto te emociones en el momento hay que darle tiempo a la palabra profética si viene de parte de Dios se va a cumplir no importa quien sea si alguien te dice algo y te habló de parte de Dios se va a cumplir un día yo estaba en la sinagoga y estaba súper frustrado con algunas decisiones que estaba tomando en ese momento justo mi papá me había dicho que el 8 de diciembre siguiente me iba a ordenar pastor yo era soltero en ese momento iba a ser pastor de jóvenes y la verdad yo no quería ser pastor en ese momento entonces yo estaba peleando con el señor le decía señor yo quiero hacer tu voluntad yo quiero hacer lo que te agrada pero no quiero ser pastor cantando estoy bien déjame aquí por favor aquí detrás de la guitarra detrás del piano y voy y yo no sé los que conocen la sinagoga cruzando la sinagoga había un negocio en la esquina ¿se acuerdan? ¿se acuerdan las marraquetas de ese lugar? bueno otra cosa volví a mi dieta ¿se nota un poquito ¿no? ¿sí? gracias mi amor estoy bien gracias es que la próxima semana voy de vacaciones entonces ahí me voy a no, no, no domingo propio domingo propio me cruzo a comprar una marraqueta la mañana y viene alguien cruzando la calle que no lo conocía hasta el día de hoy no sé quién era voy cruzando yo voy caminando con la cabeza abajo me detiene y me dice Israel sí eres pastor entiéndelo y se fue no sé quién fue no sé si era pastor no sé si era profeta pero Dios me habló a través de él nosotros cuando alguien viene y te habla de parte de Dios y quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir hay una conexión que Dios hace pero tenemos que tener cuidado porque la leña es fina de pasar del afecto a la idolatría ¿saben por qué? porque es Dios el que te habló no es esa persona la persona tiene un don se dejó ocupar por el Señor y gloria a Dios porque hasta el día de hoy Dios sigue ocupando hombres para hablarle a hombres Dios es un Dios todopoderoso mire lo que dice 1 Samuel 15 23 como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la optimación en una línea delgada puedo pasar de la adoración a la idolatría si no tengo el fundamento correcto que es la palabra del Señor escúcheme nosotros como chilenos en nuestro ADN no sé por qué nacimos con superstición superstición es querer saber el futuro de un origen mágico eso es la definición del diccionario no podemos confundir superstición con fe en Dios todo el mundo ve normal pero que en esta iglesia no verse el horóscopo pastor usted que nació en septiembre ah es Génesis no como ni siquiera me sé cuáles son los ah como ah lo saben cuáles son las las cuatro ah Libra escorpión depende 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 cuando naciste un paréntesis acá el otro día leí que los milenian son de mil nueve ochenta y dos al no sé cuánto yo soy del ochenta y tres o sea que soy un milenio eso me animó tanto gracias por animarse conmigo no no tiene que aplaudir por eso pero hoy día aprendemos la televisión y lo que lo que más vende que es la gente quiere saber su futuro la gente quiere saber cómo te va a ir la gente quiere saber y claro sabe cuál es el problema que le achunta porque tienen un don de adivinación pero el don de adivinación es igual que la hechicería la optimación es igual que la idolatría necesitamos entender que cuando uno está en Cristo es una nueva criatura no puedo seguir con las cosas viejas que hacía antes no me puedo seguir viendo la suerte no puedo seguir que me que me sigan leyendo el café no puedo seguir que me sigan viendo las cartas no puedo decir que me hagan un amarre ahí para que encuentre polola o pololo no la Biblia dice que la unción hermosea el rostro si quieren encontrar a alguien ora más para que el rostro se te hermosee y alguien se fije en ti Pepe recibelo ¿dónde estás? pero nuestra nación está confundida nosotros como iglesia no nos podemos confundir ¿quieres saber tu futuro? lee la palabra del Señor ¿quieres saber lo que ha de venir? desarrolla una relación íntima con el Espíritu Santo hace un año y medio dos años fui a una conferencia y había un profeta que tenía un don tan certero pero tan certero que te daba miedo bordeaba en la adivinación no y comenzó a orar por ciertas personas y todos estábamos súper bendecidos ahí y yo anhelaba tanto en ese momento que me diera una palabra que como él pasaba por allá como que yo lo seguía con la como que lo seguía con la como que pasaba por allá y yo se como hasta que en un momento me vi tan enfocado que este hombre de Dios me diera una palabra que en ese momento me acordé que yo puedo escuchar la voz del Espíritu Santo y el Señor me habló claramente en ese momento y me dice me encantaría que estuvieras así desesperado por escuchar mi voz te tengo una noticia no necesitas a ningún profeta para saber lo que va a venir si necesitas conectarte con el hombre de Dios para que te vaya bien pero no necesitas a un profeta para saber si te va a ir bien o te va a ir mal yo te puedo mirar a la cara y te puedo profetizar en este momento te va a ir bien te va a ir bien porque la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto ¿cuánto dicen amén? te tengo una noticia todos pueden profetizar el pastor el pastor está diciendo una herejía no que lo quiero poner bíblicamente números 11-24 mire lo que dice está hablando Moisés así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor junto a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés entonces le dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaban sobre Moisés y cuando el espíritu se posó sobre ellos escuche bien y entienda bien lo que está pasando el espíritu vino sobre ellos Dios le dio el mismo espíritu que tenía su pastor el hombre de Dios a estas personas pero hasta que el espíritu no posó sobre ellos dice el espíritu posó sobre ellos y los ancianos ¿qué hicieron? profetizaron pero esto nunca volvió a suceder sin embargo dos hombres Eldad y Medad se habían quedado en el campamento ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos pero no se presentaron en el tabernáculo aún así el espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento un joven corrió y le informó a Moisés Eldad y Medad están profetizando en el campamento entonces Josué hijo de Enum que era ayudante de Moisés después de su juventud desde su juventud protestó diciendo mi señor deténlos pero Moisés respondió ¿estás celoso de mí? ya quisiera que todos los del pueblo del señor fueran profetas y que el señor pusiera su espíritu sobre todos en la en el primer pacto era tan delicado el profetizar que los ancianos del espíritu estaban tan cerca de Moisés que ellos bebieron del espíritu que tenía Moisés y como estaban tan cerca y estaban bajo autoridad en un momento comenzaron a profetizar cuando lo vio alguien que no profetizó escuche bien y vea el cuadro aquí no se podía profetizar solamente el profeta pero unos líderes comenzaron a profetizar un joven lo vio y dijo ¡eh! solo se puede hacer solo lo puede hacer el hombre de Dios entonces cuando vinieron a acusar a los líderes que estaban profetizando Moisés mira a José y le dice ¿acaso estás celoso de mí? traté de buscarlo en todas las versiones pero ninguna versión interpretó lo que yo diría esta versión es versión Israel Chaparro yo creo que Moisés lo vio y le dijo ellos tienen más mi espíritu que tú porque tú eres mi ayudante estás cerca mío y no entiendes que eso a mí no me molesta ellos como bebieron de mi espíritu comenzaron a profetizar tú has estado toda la vida a mi lado y nunca has profetizado cercanía no determina cobertura esa está súper buena no te la chique para que no se me olvide cercanía no determina cuán cubierto estás sino que beber del espíritu de tu pastor es lo que determina tu cobertura yo siento la presencia del Señor aquí ellos comenzaron a profetizar estaban tan cerca que bebieron del espíritu y Moisés le dice algo que los escandalizó yo quisiera que todo el pueblo de Dios todos los que salieron todos los que habían sido esclavos los que tenían un pasado horrible yo quisiera que todos ellos profetizaran pero sé que para que ellos profeticen primero tienen que ser llenos del espíritu santo si hemos leído un poquito la biblia que pasó en hechos 2 todos fueron llenos del espíritu santo hechos 2 es el clamor que un hombre hizo hace muchos años atrás el deseo el corazón del hombre de Dios era me encantaría que todos profetizaran le puedo decir algo me encantaría que todos cantaran me encantaría que todos predicaran me encantaría que todos imagínense si todos los que estamos sentados aquí predicaran tuvieran el don de predicar nos quedamos con Chile pero el espíritu santo vino escúcheme bien no sobre algunos sobre todos mira a tu vecino y dile tú puedes profetizar yo quiero animarte esta noche llega a tu casa y profetiza sobre tus hijos profetiza sobre tu esposo que no conoce al Señor profetiza sobre tu esposa que no quiere venir a la iglesia profetiza sobre tu hermano que está rebelde profetiza sobre tu hijo que está en la droga comienza a profetizar la palabra del Señor y vas a ver un resultado en llamar a las cosas que no son como si fuesen ¿cuánto dicen amén? hazle aplausos fuertes voy rápido voy rápido número dos número uno es todos pueden profetizar número dos si alguien está tomando notas profetizar no es manipular lo voy a repetir profetizar no es manipular Jeremías 23 25 dice así la palabra del Señor he oído a estos profetas decir escuchen el sueño que Dios me dio anoche y después pasan a decir mentiras en mi nombre hasta cuando seguirá esto si son si son profetas son profetas del engaño pues inventan todo lo que dicen con decir que estos sueños falsos pretenden hacer que mi pueblo me olvide tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal que estos falsos profetas cuenten sus sueños pero que mis verdaderos mensajeros proclamen toda mi palabra con fidelidad hay diferencia entre la paja y el grano no quema mi palabra como el fuego dice el Señor no es como un martillo poderoso que hace pedazo la roca por lo tanto dice el Señor estoy en contra de estos profetas que se roban el mensaje el uno al otro y alejan lo que proviene de mi estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen esta profecía es del Señor estoy en contra de estos falsos profetas sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar yo no los envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo yo el Señor he hablado cuando la Biblia dice que no usemos en vano el nombre del Señor la traducción en el Hebreo dice no ocupen el nombre de Dios para su beneficio escúcheme bien hablar en el nombre de Dios para nuestro beneficio es fuego extraño en el altar es fuego extraño delante del Señor una cosa es tener una gracia para profetizar y otra cosa es ocupar la influencia que Dios te ha dado para manipular ¿sabe por qué? porque cuando tú llegas al corazón de alguien esa persona abre el corazón está vulnerable es como un niño que cree todo porque tiene su primer amor y así como hay hombres de Dios y buenos profetas también se han levantado profetas de Baal también se han levantado profetas que no hablan de parte del Señor sino que dicen que hablan de parte del Señor pero no es verdad la Biblia dice que Dios está en contra de ellos yo prefiero que cualquier persona esté en mi contra pero no Dios iglesia cuidado con ocupar el nombre de Dios en vano cuidado con decirla ligera así te dice el Señor cuidado con tener una buena intención pero cuando ese don y esa buena intención no está basado en el orden y en el temor del Señor se transforma en manipulación se transforma en control necesitamos tener cuidado pedirle perdón al Espíritu Santo y dejar que el Señor restaure nuestro corazón Apocalipsis 2 18 dice así escribe esta carta el ángel a la iglesia de Teatira este es el mensaje del Hijo de Dios el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido yo sé todo lo que haces he visto tu amor tu fe tu servicio y tu paciencia con perseverancia y veo tu constante mejoría en todas estas áreas pero tengo una queja en tu contra permitiste a esta mujer esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza lleve a mis siervos por el mal camino ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos le di tiempo para que se arrepintiera escúcheme bien pero ella no quiso abandonar su inmoralidad por lo tanto la arrojaré una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente a menos que se arrepientan y abandonen la maldad de ella heriré de muerte a sus hijos entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y les daré a cada uno de ustedes lo que se merezca cuando dice les daré a cada uno de ustedes como se merezca estaba hablando de los hijos de Jezabel porque cuantos saben que todos los que estamos aquí nunca Dios nos ha dado lo que merecemos porque lo que usted y yo merecíamos desde el principio era la muerte pero el tuvo misericordia de nosotros él nos rescato de las garras de la muerte y nos dio una nueva oportunidad Jezabel es un espíritu que se mete en la iglesia que es sigiloso que usted y yo tenemos que aprender a identificar ¿por qué? porque lleva a los hombres de Dios y al pueblo de Dios a los caminos de Satanás el diablo pero escúcheme bien el espíritu de Jezabel va en contra del espíritu profético y creo con todo mi corazón que Dios nos quiere despertar como iglesia a un nuevo mover espiritual aún en el área profética pero primero tenemos que identificar si este espíritu se ha inmiscuido en nuestra iglesia en nuestra casa en nuestra familia ¿sabe por qué? porque me encanta el corazón de Dios con todo lo que hizo ese espíritu Dios le dice le di oportunidad para que se arrepintiera pero se mantuvo en su inmoralidad y como se mantuvo en su inmoralidad dice la tiré a una cama de sufrimiento la traducción del lenguaje actual dice la enfermé hasta morir y dice que dio muerte a sus hijos voy a compartir me quedan cuatro minutos voy a compartir el domingo en la reunión de la tarde y ahí quiero hablar acerca un poquito más acerca del espíritu de Jezabel y cuáles son los hijos de Jezabel literalmente dice los hijos de Jezabel y se los voy a nombrar los hijos de Jezabel son la lujuria el temor el desánimo y la depresión son las cosas que Jezabel ocupa para destruir al pueblo de Dios pero una vez que usted y yo lo identificamos y no le permitimos escúcheme bien lo que le está diciendo lo que le está diciendo a esta iglesia te alabo todo lo que están haciendo pero lo único que tengo contra ti es que le permitiste toleraste que Jezabel se introdujera en tu casa lo que usted y yo tenemos que hacer es resistir al diablo identificar este espíritu de control de manipulación que va en contra del espíritu profético romperlo en el nombre de Jesús y declarar que vamos a comenzar a caminar en una libertad completa completa en el Señor número tres y con esto termino si me quieren acompañar muchachos primera de Corintios 14 1 dice que el amor sea su meta más alta pero también deberían desear las capacidades especiales que da el espíritu sobre todo la capacidad de que de profetizar pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas le hablará solamente a Dios dado que la gente no podrá entenderle hablará por el poder del espíritu pero todo será un misterio en cambio el que profetiza fortalece a otros los anima y los consuela la profecía tiene que edificar consolar y exhortar hay otra versión que me encanta mucho que dice la profecía tiene que fortalecer dar ánimo y dar consuelo dar ánimo y dar consuelo si alguien vino a decirte algo de parte del Señor y esa profecía no te consoló no te edificó no viene de parte del Señor creemos en esta iglesia en el mover profético creemos en esta iglesia que Dios en medio de su pueblo en medio de su iglesia puede levantar profetas genuinos del Señor que escuchen la voz del Espíritu Santo pero que estén sujetos al espíritu de la profecía el testimonio de Jesús Dios Dios no es un Dios de desorden el que tengas un don no te capacita para hacer y deshacer si estás en esta iglesia necesitas estar en orden pastor como estoy en orden todos nosotros los pastores tenemos espacio aquí después de la reunión pueden tomar consejería con nosotros y le digo la verdad nunca nadie se me ha acercado y me ha dicho pastor siento que tengo un don profético creo que una o dos personas se me han acercado y me han pedido permiso pastor tengo una palabra para ese hermano me la permites dar y las dos personas el Espíritu me ha dado un buen testimonio le dije dásela y las dos profecías se han cumplido porque cuando tienes un don pero caminas en orden el don se multiplica el don se multiplica iglesia necesitamos profetas pero también necesitamos evangelistas también necesitamos maestros necesitamos más pastores la iglesia está creciendo necesitamos más ministros necesitamos más líderes no te limites a un don porque Dios tiene una multiforme forma y gracia de hacer las cosas adoramos al único Dios verdadero creemos en la palabra del Señor creemos en la profecía más segura pero creemos también que Dios le da dones a los hombres Dios le da dones a los hombres para la edificación de la iglesia pero escúcheme bien y con tanto temor y respeto digo esto el don profético en Chile más que edificar la iglesia la ha dividido porque un día se levantó un profeta y le creyeron más al profeta que al pastor que estaba todos los días pastoreando y eso no dio fruto Dios es un Dios de orden y quiero ser cuidadoso con esto que voy a decir nosotros no damos espacio para que la gente en medio de la reunión alce la voz y profetice ha pasado ciertas veces el pastor algunas veces lo ha dejado pasar pero nosotros creemos que cuando Dios quiere hablar lo hace a través de nuestro pastor lo hace a través de la profeta mayor si usted tiene un don profético y siente que Dios te ha llamado a esto te invito a venir y conversar conmigo conversar con el pastor con cualquier pastor y que juntos oren que Dios te dé testimonio recuerda que antes que Dios le hablara a Liceo le habló primero al viejo Elí Dios Dios no se salta los procesos y quizás el saltarte un proceso te está limitando tu rango de influencia quizás Dios cree ampliar tu rango de influencia con el don que Dios te ha dado pero te pido un favor sé obediente y vive bajo autoridad porque eso es lo que nos cubre cercanía no determina cobertura el corazón íntegro y la sumisión es lo que determina la cobertura la que tengo que el Señor nos ayude que el Señor nos dé su gracia para ir entendiendo juntos esto hemos estado orando porque Dios haga cosas nuevas y siento que parte de esto es algo nuevo un mover nuevo que Dios quiere hacer que Dios quiere hablar yo le digo le digo la verdad nosotros con mi esposa por mucho tiempo no hemos movido en un don profético pero no creemos que ese don es para jactarnos es un don para la edificación de la iglesia y cuando Dios me dice algo que le diga hoy soy obediente y se lo digo no necesito decírselo en el micrófono a menos que el Señor me diga que afirme a alguien públicamente pero no quiere decir que porque no desarrollemos eso en público no seamos personas o pastores o una iglesia que no crea en el don profético cuando estuvimos estos cuatro años viviendo en Dallas cerca del pastor Marco este don profético comenzó a desarrollarse mucho más y era literalmente es como que lo que pasó con los ancianos de Moisés estaban tan cerca que comenzaron a profetizar yo me juntaba con ellos nos juntábamos a comer y alguien de repente empezaba a profetizar y de repente no me daba cuenta y yo le estaba dando una palabra a esa persona ¿por qué? porque Dios es un Dios de orden escúchame cuando Dios te quiere hablar ¿quién te va a hablar? cuando Dios te quiere hablar audiblemente vas a escuchar su voz cuando Dios te quiera hablar por alguien Dios va a ocupar a la persona que sea pero te va a hablar Dios ha ocupado a mi hija para hablarme y no tiene un don profético Dios es un Dios de orden si aprendemos a caminar no solo en el don sino en el orden no hay límites para donde Dios te pueda llevar no hay límites para lo que Dios pueda hacer contigo ¿cuántos lo creen iglesia? póngase de pie un aplauso fuerte al Señor gracias Señor Hechos 2 16 y con esto si voy a terminar nunca me paso ahora me pasen tres minutos no les digan a mi papá ni a David por favor Hechos 2 16 dice así la palabra del Señor en el último día derramaré mi espíritu sobre toda la gente sus hijos e hijas profetizarán sus jóvenes tendrán visiones sus ancianos tendrán sueños en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos hombres y mujeres por igual profetizarán el derramamiento del espíritu abre la puerta a un mover profético iglesia aprovechemos el mover que Dios está trayendo en nuestra iglesia seamos sensibles a la voz de nuestro padre y si Dios te habla en obediencia da la palabra y si viene esa palabra de parte del Señor Dios te va a abalar Dios lo va a hacer y yo voy a orar esta noche no solamente para que el derramamiento del espíritu venga sino que quiero orar para que Dios aún despierte en ti el don profético aún despierte en ti la capacidad de escuchar la voz del espíritu santo y no pasarte la vida preguntando será de Dios o no será de Dios no tú tienes la capacidad de oír la voz del dulce espíritu santo y hacer lo que el espíritu santo te está diciendo que hagas ser sensible a la voz del espíritu me hace sensible al corazón de Dios levanta tus manos al cielo Señor yo oro por la iglesia esta noche y declaro tu palabra fiel y verdadera declaro Señor sobre cada hombre y mujer que está en este lugar Señor que tú derramas dones sobre los hombres oro Señor que los oídos del espíritu se destapen ahora en el nombre de Jesús oro Señor para que nuestra voz profética despierte oro Señor para que tengamos la capacidad de profetizar sobre nuestra casa profetizar sobre nuestra familia aunque sea soltero o soltera profetiza sobre tu esposo di mi esposo será un hombre lleno del espíritu santo aunque no lo conozco mis hijos van a ser hombres con el temor del Señor vamos comienza ahora en este momento levanta tu voz y comienza a profetizar comienza a profetizar sobre tu casa comienza a profetizar sobre tu familia comienza a profetizar sobre nuestro país y di Chile verá la gloria de Dios como nunca antes la ha visto como la gloria de Dios como las aguas cubren la mar así será el derramamiento de tu espíritu santo así como dice tu palabra así como lo dijo el profeta Joel en aquellos tiempos derramará de tu espíritu santo y todos profetizarán todos 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 tendrá la capacidad de oír la dulce voz del espíritu santo vamos levanta tus manos al cielo y comienza a responder a esa gloria a esa presencia el espíritu santo de Dios está despertando algo en ti el espíritu santo de Dios está despertando o está despertando algo que estaba dormido había personas que lo tenían dormido pero hoy el señor te recuerda desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre te escogí desde antes de nacer te formé y te di por profeta por profeta por profeta vamos iglesia comienza a adorar comienza a exaltar el nombre de Cristo Jesús sean llenos de su espíritu santo sean llenos de su espíritu santo y poder oh en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh 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 Espíritu Santo oh 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 Sopla Espíritu Santo Espíritu de Dios ven y sopla ven y sopla Espíritu Santo de Dios ven ven y sopla oh oh Espíritu Espíritu Santo Jesús vamos recibe del Señor recibe del Espíritu Santo Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí gracias gracias oh Espíritu Santo consolador amigo fiel ven y muévete ven y muévete yo quiero declarar una palabra profética sobre todos los servidores si sirves si sirves en la iglesia levanta tus manos al cielo yo declaro que este año será un año de una productividad sobrenatural yo declaro que este año verás lo que antes trabajabas dos días en un día vas a ver la productividad en el nombre poderoso de Jesús vamos levanta tus manos al cielo recibe esta palabra por la fe 2020 es un año de lo doble recibirás el doble verás el doble aún tendrás doble fuerza doble ánimo tendrán más tiempo que el otro año para poder servir más oh Dios no es hombre para mentir no es hijo de hombre para arrepentirse y Él es galardonador de los que le buscan oh en el nombre de Jesús yo bendigo a cada servidor en este plan y oro Señor que abras puertas que están cerradas oro en el nombre de Jesús para que abra la ventana de los cielos y envíes bendición y vida eterna yo me paro esta noche como profeta de Dios y yo declaro que lo vas a ver lo vas a ver lo vas a ver algunos servidores estaban pidiendo créditos hipotecarios te lo van a dar algunas personas estaban pidiendo un crédito para emprender un negocio te lo van a dar lo profetizo en el nombre poderoso de Jesús ahora 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 vamos levanta tus manos al cielo recibe, recibe, recibe recibe del Espíritu recibe gracia recibe favor oh Señor oh Señor gracias por compartir con nosotros esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra si quieres saber más te invitamos a nuestras reuniones generales los días martes y jueves a las 19.30 horas y domingos en nuestras tres grandes reuniones a las 9 a las 11.30 de la mañana y a las 18.30 horas en Avenida Salvador Allende número 92 Metro San Joaquín siempre serás bienvenido a casa y domingos hasta la mañana y domingos